Música Buenos días preciosas Pues ya tengo mi zumito haciendo Haciéndose no hecho Haciéndose no Mi zumito ahí Yo me pongo muy poquito porque es para lo que es las pastillas de hierro Que no me gusta No me gusta De buena mañana tomar fuma a mi no me gusta Y también he hecho mi Mi comida para el mediodía Que hoy me he hecho espirales Espirales Y nada ya estoy medio arreglada Ya son las 8 Y nada voy a tomar las pastillas de hierro Que me tomo dos Y ahora para marzo Tengo las analíticas porque ayer lo miré Me parece que era para marzo Sí 14 de marzo tengo que No sé si me dijo marcar hora Ahora ahora ya está marcada No, no sé Pero tengo que ir a ver si ya Me las quitan porque me harta, eh Me harta la pastilla Me harta Porque si así Si no tomo pastillas de esas Puedes ayudar normal Mi vasito de leche con cola caa Una magdalena Pero ahora no, 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 no No hay manera Y me tomo dos No una, dos Porque esta última vez que fue Está muy baja de hierro Entonces me dijo que me tomara dos Porque si no cuando me fuera a hacer las analíticas Pues no habría recuperado nada A ver si así Estoy mejor cuando vaya Yo creo que sí Porque llevo ya desde septiembre tomando hierro Y también me queda este mes entero Y el otro media uso Está el día 14 o así Voy a colar esto Y esa es mi comidita para El día de hoy Me haré esto con Unas pechuguitas de pavo que tengo ahí Cualquier cosita Ahora le paso un poquito de agua Y ya está Una chica en el En el video que subí ayer Me pregunta Si mis hermanas ven mis videos Mi hermana pequeña sí Mi hermana pequeña sí que veo aquellas Bueno, algunos Del otro canal yo creo que casi todos Porque me comenta y todo Y de los vlogs Empezó el fin de semana a verlos Porque dice que claro Son muchos Si ella no puede Voy a pagar para allá Y no pueden Pero Sí que los ve Y la otra sí La otra Mi hermana mayor los ve Los del otro vlog Los del El canal mío de siempre de recetas Y todo Porque coge muchas recetas mías Y todo eso Porque mi hermana es profesora De colegio De De primaria Y ella tiene mucha faena Ella no Ella está todo el día en el colegio Y cuando viene Tiene que corregir exámenes Para acá Para allá Y informes Esto y lo otro Y ella no puede estar Y el fin de semana Pues claro Está con su familia Lógicamente Pero la pequeña Sí que lo ve más Y me comenta Muchas veces En un vlog De estos días Me ha comentado Y ya está Mujeres Ya está Por la mañana No tengo más Día de trabajar Hoy me quedaba aquí Hoy aquí tranquila ¿Verdad? Tranquila Después a darme una vuelta A tomarme un café Por ahí Uy sí Qué asco Las obligaciones De verdad Qué asco Las obligaciones Eso no pasa Por ser pobreza Si fuéramos ricos No nos pasaba eso También tendrán Las obligaciones Cada uno Bueno De aquí un ratito Vuelvo Hola Bueno pues He venido A acabar de arreglarme Me tengo que poner Los pendientes Ya me he puesto El reloj Me voy a poner Los pendientes Me voy a poner Crema Y todo eso Todo eso Todo eso No sé si me estáis viendo Y ya está Hoy me estoy poniendo Estos pendientes Que son doraditos Mirad Me ha quedado el pelo Súper bufado No sé Y pensé que por la noche Se me iba a aplacar Un poquito Y no Y tengo la cadenita ahí Que me la voy a poner Porque me la quito Cuando me ducho Y por la mañana Cuando me echo el perfume No me la pongo Hasta que no se ha secado Porque si no Se ponen feas Porque como no son buenas Pues se ponen feas Y tengo la cadenita esta De la cruz Que me encanta Y me la voy a poner Pero Me gustan cortitas A mí me gusta La gargantilla No me gusta Vale Vale Ya me he puesto Mi cruz Y me voy a poner crema Espera Me voy a quitar el reloj Porque así Me la puedo poner Mejor Espera A ver si puedo Ese es el reloj Súper chulo Ese me lo compré En Aliexpress En Aliexpress Me la compré He puesto mucha Se me gusta Ponerme crema Siempre Siempre Antes de salir A la calle Porque si no Con el frío Se ponen las manos malas Bueno 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 Ya me voy Ya me voy Es casi la hora ya A ver A ver que nos repara El día de hoy Ahora por lo pronto Voy a tomar mi café Una cafetería Un café y un gusanito Sí Para empezar el día Con muy buena energía El otro día Estuve en Primor Y estoy en el Primor De Maremann Para el que la conozca Y a la entrada A la entrada Del Que estoy hablando Me repito Y no me vais a escuchar Esperad Me vamos para allí Y ya os hablo Norma Porque en el avance Escuchamos todo Bueno Pues en el En el Primor Este que os digo Del Maremann A la entrada Justo antes Justo al lado de la puerta Han puesto unas paletas No me acuerdo la marca Pero son de marca Baratísimas Pero paletas guapísimas De sombras Una pasada Valen cinco y pico Otras valen cuatro y pico Seis y pico Pero no ascienden a mucho Y son paletas grandes Y digo yo Qué chula Lo que pasa es que iba con mi hija Y mi hija se desespera conmigo Entonces no quise probar Estaban todos los probadores Es un stand grandote Y una pasada Ya os digo Me quedé parada Porque digo Tengo que volver Porque había unos colores Así Había unos colores más chillones Otros menos Pero bueno Cada una Pero había paletas así En tonos marrones Colores crema Y nada caras Porque cuatro euros Una paleta No es cara Y eran de marca No me acuerdo ahora La marca Pero eran de marca Pues tengo que volver Bueno Voy a ver si acabo aquí Y luego ya por la tarde Nos vemos Hasta luego Hola chicas ¿Cómo estáis? Espera ¿Estoy grabando? Sí Pues acabo de llegar ¿Y sabéis qué hora es? La cinco menos cuarto La cinco menos cuarto Porque resulta que había una huelga de metro Pero dijeron que era de diez de la mañana A tres de la tarde Y por la mañana a mí no me afectó Pero por la tarde A las tres se normalizaba Y se ha normalizado cuando no le da la gana He perdido dos autobuses Y he cogido el tercero Que era el de las cuatro de la tarde Había retrasos de autobuses Pero un montón Un montón De verdad Desquician esas cosas Porque hacen la huelga ellos Y nos perjudican a todos nosotros Muy mal Bueno pues voy a comer Voy a enseñar lo que voy a comer Unas espirales Con un poquito de queso de untar la hay Y una pechuguita de pavo Esto es lo que me toca comer hoy Bueno pues aquí un ratito nos vemos Mirad Mirad el disfraz que le han hecho a mi hija Mirad que mono Pero la cara no me lo quiero enseñarla Pero bueno Que se dé la vuelta Mirad Date la vuelta Mirad que cosa más bonita De Mario Bros ¿Verdad? Si De Mario Bros Date la vuelta Mirad que monada Sácate las manos Mirad que mono Es precioso eh La faldita Me ha encantado cuando la he visto Bueno Pues ya está Ya va ella con su disfraz Toda feliz Pues nada Todos contentos Todos contentos Se la ha hecho una señora Que se la ha hecho a todos los niños A todas las Grupito de amiguitas Que son Serán chihuales Y estaría toda contenta con su disfraz Digo por lo menos déjame sacar el disfraz Porque es muy mono Es muy bonito Bueno pues Ahora aquí un ratito me voy a tomar el café Hola chicas Bueno pues me voy a tomar el café Y os voy a enseñar una cosa muy especial esta tarde Una chica Una suscriptora me la ha pedido Entonces yo Ya sabéis que si yo puedo hacerlo Yo lo hago Son mis fotos de boda De cuando yo me case Os voy a enseñar algunas Porque el álbum es enorme Entonces quiero que lo veáis Porque una suscriptora me dijo Por favor enseñad las fotos de boda Bueno pues yo la voy a enseñar ¿Vale? Bueno pues Os giro Este es el álbum El álbum es grandioso Os voy a enseñar unas poquitas solo Mirad Mirad Esta es cuando yo me case Estas en casa de mi madre Bueno de mis padres Mi madre no de mis padres Mirad Se verán las fotos a lo mejor un poco antiguas Porque es que hace ya casi 20 años que yo me case Este es el cuñado de mi marido Que fue el padrino Os enseñaré alguna Porque todas, todas, todas No porque es una locura Esta sí Luego esta Esta me parece súper bonita esta foto Muy bonita Esta es mi madre Espera Seño esta Y luego esta Esta es mi madre Esta foto también es muy bonita Luego mi padre aquí Mi madre Mi madre Mi padre Mi padre Mi madre Luego mi marido Aquí estamos mi hermana Mi hermana pequeña Mi padre, mi madre Y yo Y aquí lo mismo Bueno, luego aquí Ya es mi suera con mi marido Luego aquí Es la sobrina de mi marido Este de aquí La hermana de mi marido Las sobrinas de mi marido Algunas las pasaré porque son muy repetitivas Yo y mi hermana pequeña Ya cuando estábamos en el parque Que nos hicieron las fotos A ver Porque todas no las Que son muy largas Luego mi hermana mayor Esta es mi hermana mayor Con mis sobrinos Y mi cuñado Bueno, estas son unas Unas amigas Luego aquí En la puerta de casa Esta es en la limusina Porque yo lleve limusina Esta sí Esta es la iglesia Que es la iglesia Que yo os enseñé En Barcelona Santa María del Mar Mirad que bonita Un día la grabaré Un día que vaya Mirad, ¿lo ves? Esta es la misma Cuando os grabé Pero claro, lógicamente Era de día Y cuando yo grabé El otro día Era de noche Es grandioso Esta La que es cuando salimos ya De la iglesia Esta es en el parque Están los invitados que iban Que eran muchísimos Esta es muy bonita Esta es muy bonita Esta también es muy bonita Esta también es muy bonita A ver cuál más Puedo enseñaros Esta es preciosa Y esta de aquí El tocado que llevaba Era precioso Esta también es muy bonita A ver cuál más Puedo enseñaros Mira esta Mira esta Esta también Esta Lo hice en el palacio real Ahí en la diagonal En diagonal Le hicimos las fotos En un parque precioso Esta es muy bonita Esta es muy bonita Esta foto Aquí se ve el tocado Me lo hizo mi jefa Porque yo entonces Trabajaba en una peluquería Mirad aquí Lo que llevó en el pelo Eran botones Ya luego en el coche Brindando Eso era la limusina Ya era en el restaurante Que lo hicimos entregado A Casel de Fels Y ya está Pues nada Espero que mis fotos De boda os gusten Y hay muchísimas más Lo que pasa que Si me pongo a enseñaros Tantas Os vais a volver loca Porque un álbum Demasiado Demasiado grande Y No Me están llamando A ver quién es A ver un momento A ver un momento Aquí Que mi hermana Que tiene los patrones Para un perrito Que vamos a hacer Para lo del aire De la puerta Os acordáis Que os lo dije Que vamos a hacer Un perrito Para la puerta Para que no entre el aire Bueno ya os lo enseñaré Porque yo de explicarme No me explico muy bien Bueno y me voy a tomar El café Porque si no se me va a enfriar Espero que os hayan gustado Las fotos de boda Ya me diréis En comentarios me decís Y luego de aquí un ratito Nos vemos Mirad lo que estoy haciendo Para la comida de mañana De mi marido Estoy haciendo Un arrocito blanco Un arrocito blanco Y aquí le he puesto Pollito, chorizo Y bacon Ya lo mezclaré todo Con el Con el arroz Y si tiene que estar buenísimo Bueno Pues se está acabando De hacer un poquito En pollo Creo que está finito Y nada Ya esperan que se haga Ya son las ocho y media Ya mismo voy a empezar A hacer la cena Y nada Está un ratito en internet Mirando cosas y eso Y unos vídeos Porque últimamente Ni veo vídeos Ni nada de nada Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal No tengo tiempo de nada Y ¿Qué más deciros? Ah Sí Una cosa He estado leyendo Algún comentario Del blog que he puesto hoy Y el otro día Os dije Que me pusieran Las colinas que hacíais Y me las pusieras En Facebook Y alguna chica Me ha dicho ¿Cuál es mi Facebook? Yo lo pondré ahí En Facebook Y tenemos que hacer un grupo Un grupo con todas las que somos Las que amamos Las que quieran Para lo de las comidas Y ahí hacemos las fotitos Y ahí me las enseñáis las fotitos ¿Vale? Haremos un grupo Y le podemos llamar Os dejo a vosotras que dejáis Cómo se puede llamar el grupo Eh Ilusionando a Ana Con la comida ¿Eh? Y cuando hagáis una comidita Chula Buena De esas que Para hincarle el diente Vamos Pues La ponemos ahí Hacemos fotito ¿Eh? Y me la enseñáis Que a mí me hace ilusión Vamos a poner un nombre Al Al ¿Cómo se llama? Al Al grupo Ilusionando a Ana Con la comida Me gusta ese nombre ¿Qué os parece? Venga Y si no os gusta Lo elegís vosotras A ver qué tal ¿Vale? Le ponemos un nombre chula Hacemos un grupo de Facebook Y venga Y los platitos Los ponemos ahí A ver Qué dientes más largos Se nos van a poner De tanto ver Comidas buenas 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 Bueno Voy a poner una lavadora Para ponerla mañana Porque Si no No hay forma de Lavar Y hay que lavar Entonces Voy a poner una Una lavadora Hay toallas Y un montón de cosas Camisetas De todo Siempre hay faina que hacer La casa nunca se acaba Nunca se acaba Chicas Nunca se acaba Me aburre la casa Me aburre Siempre lo mismo Ya sé que estoy moviendo Mucho la cámara Mirad Vamos a hacer una cosa Esperad Bueno Pues ya casi que me voy a despedir De vosotras Porque ya salen Son las diez y media ¿Dice media? No Las diez Ya me he ido yo De horbitas De horbitas Me he ido yo Son las diez Ya he cenado Ahora ya me sigo Voy a bañar Y voy a Dejar el Vídeo ya Puestecito Para Subiroslo Y Nada más Espero que el blog Os haya gustado Que haya sido De vuestro agrado Yo creo que sí ¿No? Y eso Tenemos que hacer El grupo De facebook Para las comiditas O sea que Yo os dejaré Mi Mi enlace Mi enlace No Mi facebook Y lo que vais agregando Y haremos el grupo De comiditas Así nos vamos dando ideas ¿A que sí? Pues sí Estoy colocando esto Porque he fregado Todos los platos Porque si no Mañana me da una pereza Cuando vengo al mediodía Tengo un platerío ahí Y digo Me lo dejo todo fregadito Además que tendré Lo que es la Esto está mal Lo que es Los platos Del mediodía Y ya está Porque si no Es un robo Llego y venga A fregar el platos Y venga a fregar el platos Y me da mucha rabia Entonces Tengo un nuevo día Más miércoles A ver Que nos va a dar el día Y nada Uy esto va a caer todo Dios mío Está aquí Y nada más Ya me contaréis vuestras alejas Y vuestras cositas Necesito un lavabogías urgente Urgente Porque estoy cansado Llevan todos los días Espera dos Llevan todos los días Bueno Pues ya me voy a despedir Porque puede ser que se me acabe Que me quedan solamente 4 minutos De Espera de haber Vale, van dos Es que tengo esta tarjeta Que tiene 22 minutos Entonces Grabo exacto lo que tiene la tarjeta Ni más ni menos Porque si no No me entero Y voy grabando 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 Y a veces se me va Puede ser media hora Y no Tanto no Porque entonces el vídeo No sube ni al día siguiente Bueno Pues eso Y ahora me despido Nos vemos el día de mañana Y os mando un besito muy fuerte Que descanséis mucho Y Hasta mañana